A través del día, repasamos las noticias más impactantes del momento. Noticias destacadas de hoy martes 13 de febrero del 2024. Cartistas tras la pérdida de investidura de Katia González. Los colorados están divididos, por lo que completan 23 con sus aliados liberales y excruzada. La decisión se dio en una reunión en Buru Villaroga. Hoy presentarían el pedido para avanzar con el plan. La división en el oficialismo demoró la presentación de la pérdida de investidura contra Katia González. Pero un operativo de los impulsores de la expulsión de la senadora del encuentro nacional. Se lograron los votos mínimos y hoy presentarían el pedido. La tesis cartista es basarse en la constitución nacional que señala una mayoría simple para aprobar una destitución. Por lo que solo necesitarían 23 votos y no 30, como señala el reglamento del Senado aprobado en diciembre pasado. El plan se desinfló durante la mañana y hasta el último minuto, Derlis Maidana, quien junto con Silvio Velar eran los reticentes al juicio, negó que exista una intención de pérdida de investidura. Pero un sector del cartismo insistía en avanzar. En ese grupo se encuentra Juan Carlos Calega Laverna y el vicepresidente Pedro Valiar. La senadora liberal Celeste Amarillo afirmó que el vicepresidente Pedro Valiar es el articulador de la expulsión de la senadora Katia González. Esto fue público, realmente los diputados liberales por Central, no sé si hubo diputados colorados, pero liberales sí, tuvieron una reunión con Pedro Valiar sobre el tema de Central, Hambre Cero, etc. Y en esa reunión ellos contaron públicamente, y por eso estoy repitiendo, en esa reunión ellos ya fueron informados de que esto pasaría con la senadora Katia González. Eso fue público, me reafirmo, él dijo que era imparable. Este lunes se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el Ministerio del Trabajo para analizar la cuestión relacionada a la tragedia en la fábrica de Ochi tras la explosión de un balón de amonía. Se definió mantener la suspensión de actividades de la empresa, mientras la comuna San Lorenzana insiste en la mudanza del matadero. La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, realizó el anuncio tras la reunión interinstitucional. Se han presentado las evidencias que cada una de las instituciones recolectaron dentro de los procedimientos y todo hemos coincidido que la empresa va a continuar suspendida hasta tanto se puedan remitir a la patronal todas las recomendaciones que vienen de las diferentes instituciones para que éstas puedan ser cumplidas en su totalidad y luego se va a evaluar también cuál va a ser la situación y la condición de la reapertura. Cámara de Senadores tratará desafuero de Hernán Rivas. La Comisión Permanente del Congreso convocó a la Cámara de Senadores a una sesión extraordinaria para este jueves 15 de febrero a partir de las 9 horas de la mañana. Es para tratar el pedido de desafuero presentado contra el senador colorado cartista Hernán Rivas, imputado por supuesta falsificación de su título universitario de abogado, con el que llegó a ser representante de los diputados y luego de los senadores y hasta presidente en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El pedido de retiro de la inmunidad parlamentaria se dio a partir de la notificación presentada al Congreso por el juez penal de garantías Miguel Palacios a partir de la imputación del Ministerio Público. La agente fiscal Patricia Sánchez fue la que imputó el pasado 18 de enero al legislador cartista por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Según el Ministerio Público, existen indicios suficientes para afirmar que Rivas es autor de los hechos de producción mediata de su matrícula de abogado, su título de grado y el certificado de estudios, todos aparentemente falsificados. Obreros fueron evacuados del edificio incendiado en Ciudad del Este. Los obreros que no podían salir por una intensa humanidad en el edificio fueron evacuados por los bomberos voluntarios. Las personas fueron rescatadas sin lesiones y los bomberos voluntarios de Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga, Huazú y Deitaipú, siguen trabajando en el lugar para tratar de controlar las llamas. El comandante de los bomberos, Carlos Leiva, manifestó que el fuego comenzó en el piso 12 del edificio ubicado sobre las calles Eusebio Ayala, esquina Itaiguate, en el microcentro de Ciudad del Este. Joaquín Sabina celebra 75 años volcado en su nuevo disco. El cantautor español cumplió ayer 75 años, congraciado consigo mismo en lo humano y en lo artístico, aunque con la duda ya perpetua a causa de su mala salud de hierro de si su último concierto fue, en efecto, el último. Ojalá que volvamos a vernos, ojalá dijo, de hecho, a modo de despedida consciente, el de Hugo Vedal ya en sur de España, cuando el pasado mes de diciembre celebró en Madrid ante su público más querido y también temido la actuación final de su más reciente gira. Fue, en sus propias palabras, la más tumultuosa y mágica de su vida, la de su reencuentro con el público tras aquel fatídico accidente por el que, precisamente en el Wisin Center de la capital española, pero en 2020, se precipitó al foso desde casi dos metros de altura, de lo que resultaron varias lesiones traumáticas, un ingreso hospitalario a la unidad de cuidados intensivos y dos intervenciones. El irónico título de Contra Todo Pronóstico que dio a este Tour Mundial ya indica cuáles eran las expectativas que había de una vuelta a los escenarios. Ni qué decir tiene que su posible retorno en el futuro se presenta aún más incierto, como reconocen tanto él como su entorno. Municipalidad se propone despejar veredas y calzadas en el Mercado 1. Si no funciona la ley, tendremos que usar la fuerza, dijo el intendente de Coronel Oviedo, tras ser consultado sobre la problemática generada por los comerciantes del Mercado 1 con la ocupación de veredas y calles. Hay dos formas de tratar con la gente. Uno es por las leyes y otra es por la fuerza. El jefe comunal señaló que se ha hecho el trabajo consistente en el diálogo con los locatarios, pero tiene un efecto muy temporal y luego vuelve a la anarquía. Diálogo, concientización, bastante ya se ha hecho de ese lado, pero lamentablemente tenemos resultados por un tiempo y luego vuelve la anarquía. Y no hay otra, mira, hemos avisado, hemos conversado y probablemente vamos a tener que usar la fuerza, que es lo que en este caso corresponde. En cuanto al plan de ejecución de liberación de veredas y calles, Marcos Benítez señaló que no se esperará mucho y que ya serán coordinados los trabajos con las distintas direcciones. Y ya no más, ya no más, vamos a reunirnos de vuelta con los compañeros y en la veredad posible vamos a tomar cartas en el asunto. Con relación a este tema, el director municipal de Tránsito, César Núñez, fue explícito al decir que los agentes que están en zona del mercado y no hacen cumplir las normativas viales tendrán descuento de sueldo. La ordenanza municipal número 013 barra 2012 establece sanciones claras para aquellos que ocupen ilegalmente las veredas. Sin embargo, parece que estas medidas no se han aplicado efectivamente en el mercado municipal número 1. Según la ordenanza, se procederá con un apercibimiento inicial seguido de multas que podrían ascender hasta 10 jornales mínimos diarios y en casos extremos, la clausura del local. Para el Día de los Enamorados, llegaron artistas que brindarán imperdible concierto en el Coronel Bar. Este miércoles 14 de febrero se celebrará el Día del Amor y de la Amistad. Una de las opciones imperdibles es el concierto de la dupla brasileña Renan y Rafael que actuará en el renombrado local de Coronel Bar. Ya se encuentran en Coronel Oviedo y la noche del miércoles harán que sea inolvidable con la celebración de San Valentín. En la mañana de este martes, en nuestro programa, nuestra compañera de Arte y Cultura, Ruth Cañete, tendrá una entrevista con Rafael y Renan con música en vivo en nuestros estudios. En el programa de hoy sorteamos el imponente arreglo floral por el Día de los Enamorados. Esto que se está observando en pantalla es cortesía de Rose Florería. Lo vamos a estar sorteando en la mañana de este día martes, el arreglo floral por el Día de los Enamorados. Es muy fácil participar, envía tu mensaje con tu nombre y número de cédula y al final del programa estaremos sorteando para que puedas retirarlo en la tarde y así tener preparado el mejor regalo porque con Rose Florería el amor es expresado con flores. Tus mensajes al 0994 47 48 01 y ya estás participando del sorteo de este hermoso arreglo floral.